Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente En general en la provincia de la Suay en este año el Consejo de la Judicatura invertirá 37.112.739 dólares para 10 unidades judiciales Ya no son jornadas completas, son jornadas para exclusivamente los órganos jurisdiccionales desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde En esas jornadas lo que buscamos sin duda es poder terminar con todas las causas que todavía están represadas en el sistema Nosotros estamos trabajando en la elaboración de un código integral del proceso que reemplazaría al código de procedimiento civil Consejo de la Judicatura Podemos volver a creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!